¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Si es la primera vez que estás en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que puedas ser el primero en ver todos los videos de Al Atoirán. Yo soy Bet Flores y ahora sí, que ruede el video. Arranco este video que está... buenísimo. Así es mi parza, mi cuate, mi brother y en este video te voy a mostrar un resumen de la jornada de Champions. Y la portada. Vinicius le cayó la boca a Benzema. Capichi. Perfecto. Y comenzamos hablando del agónico triunfo del Real Madrid para reconducir su camino para respirar mejor en la Champions. Es que vamos, se dejó igualar a una ventaja de dos goles, pero el gran Vinny y Rodrigo acabaron con el Inter de Milán. Demasiado, bastante sufrimiento por terribles lagunas defensivas. El horizonte, sí, más despejadito. Aunque realmente no se sabe cuál es el verdadero nivel del equipo merengue. Sí, sí. Francamente, el partido del Madrid no ha sido brillante. Por mucho tiempo dejaron de presionar arriba. Flojos, Asensio y Hazard. Y obviamente el Inter allí mandó. Los de Italia empataron y pudieron meter al tercero. La verdad, el Madrid pudo caer también hoy. Mamita querida, ¿cómo hace sudar el Madrid a sus hinchas? La victoria de hoy tiene nombre y apellido. Vinicius Junior y Rodrigo. Estos chicos fueron eficientes y le dieron frescura a un equipo que no despierta del todo en la Champions. Estos dos jovencitos levantando la mano diciendo presente en un partido grande. Ha dado un golpe en la mesa, un golpe de orgullo. Porque el Madrid se ha dormido y le ha metido dos goles. Y es verdad que se ha dormido. Y es verdad que hay desajustes en la defensa. Te lo compro. Es verdad que el Madrid está al 60% y puede mejorar. Pero el Madrid hoy ha dado un golpe en la mesa. Ha sacado el orgullo. Ha sacado la casta. Y cuando había mucha gente sacando el champán por una remontada. De repente, Vinicius, Rodrigo, gol. Y ya está. En el peor momento del Real Madrid, entra Vinicius, carrerón de Vinicius por la banda. Y se entra para el golazo de Rodrigo. Ya ves Benzeman, Vinicius no juega en contra del Madrid. Vinicius juega para el Real Madrid. Entró y asistió a Rodrigo para el 3-2 ante el Inter. Y darle la primera victoria del Madrid en esta edición de Champions. No, y es que la verdad pueden decir que Vinicius juega mal. Lo pueden criticar en el equipo, humillar sus compañeros como lo hizo Benzema diciendo que no le pasen el balón. Que juega en contra de ellos, que es muy malo. La verdad es que Vinicius es el único que remueve el avispero. El único que se atreva a revolucionar al borotar todo al lanzarse. Por eso amigos, me parece tan injusto lo que Karim Benzema dijo sobre él. Hay que tener presente que Vinicius es un chico. Pero tranquilo Vinny, hoy le callaste la boca a Benzema. ¿O tú qué opinas hermanito? ¿Realmente le cayó la boca a Karim Benzema? ¿O solo fue cuestión de suerte de Vinicius? ¿Crees que su centro fue mal o que por suerte le cayó a Rodrigo? ¿Qué opinas crack? Lo cierto es que este chaval tiene atrevimiento, tiene regate, tiene gambeta, tiene muchas cosas. Le falta es saber qué hacer con la pelota cuando está dentro del área. Nada más eso. Pero bueno, enhorabuena por Vinicius, paz y amor. Miren el abrazo de Vinny con Benzema, tras el triunfo y tras la jugada del brasileño. Sí, sí Karim, tienes que reivindicarte con el chico. Ahora, ahora aquí. Para mí es determinante. Vinicius lo dije antes del partido, llevo semanas y semanas. En este Madrid es determinante. Ha sido determinante. Es determinante. Ha sido la clave para salvar a un Madrid que estaba tambaleándose y estaba a la deriva. Hermanito, hermanito, estos sí que apuntan para seguir siendo los reyes de la Champions. Hablaremos del Bayern Múnich. Cuatro goles en 13 minutos y 14 al hilo en Champions. Hermanito, no se detiene su arrollador paso por la Champions League. Si bien no tuvo el brillo de otras oportunidades, goleó de visitante al Salzburgo, en Austria, por 6-2 y lidera con comodidad el grupo A. Con esta victoria, además, el campeón defensor del título llegó a 14 consecutivas en la orejona. Un récord cada vez más impresionante. El dueño de casa pegó primero en el amanecer del partido, pero el Bayern remontó antes del entretiempo con un penal de Robert Lewandowski y un gol en contra que Dios me libre. Pero la contundencia del Bayern apareció sobre el final en una ráfaga tremenda. En apenas 13 minutos, clavó cuatro tantos para redondear el 6-2 definitivo. Opina algo del Bayern, hermanito, porque yo sigo con mucho más después. Pues hermanito, solo tengo que decir, Bayern, para, para un poco. Ya sabemos que eres el mejor del mundo, pero no tienes que humillar hacia los rivales. El Bayern está loco, loco. Una aplanadora, una locomotora del gol. Imparables, unas verdaderas máquinas, unas verdaderas máquinas.